Martínez Serrano A partir del año 2006 Los planes y programas de todas las tecnologías cambiaron Están enfocadas a la tecnología en general Más que a nuestra especialidad Como es cocina, dibujo técnico, corte y confección, carpintería, etc. Ya se nos dijo que no se quiere tener alumnos reprobados Por lo que se han instituido exámenes a lo largo del año Para que todos aprueben También el paso automático se le dio a los maestros de normal básica O sea, nivel primaria Y para culminar Yo creo que el desplome educativo que tenemos en México Surgió desde Luis Echeverría Álvarez Cuando se implantó que a los niños de primaria Se les enseñara solamente letra de molde Otro cambio muy radical Fíjate que trajo un rompimiento general Hay quienes ya no entienden la letra Llamada Palmer Y a muchos nos cuesta A mí, no sé a muchos Pero a mí me cuesta mucho trabajo Nunca he podido hacerla Ni en grupo Bueno, era para mí un verdadero esfuerzo Hacer la letra para enseñársela a los niños Y mira que tuve un compañero Que fue un genio Que nos hizo a las maestras Que... Porque él era el único hombre Este, en la escuela Nos hizo un cuadrito Con la inclinación y todo Para que ahí ensayáramos como caligrafía Con la letra script Pues ni así pude aprender Nunca Nunca ¿Cómo se llama la de molde? Script ¿Y la que ahora llamamos manuscrita? Alma La cursiva La cursiva Pero yo pienso que eso estuvo muy bien Esa letra ya iba de salida Las máquinas de escribir habían matado esa letra Entonces, ¿para qué querían continuar con una letra que no se usa? Era inútil Ni en los libros Pues no, es que no es inútil Es realmente inútil esa letra Más que para cosas que colgues en la pared Pero el descontrol fue muy violento Pero era necesario ¿Sí? Era necesario La máquina de escribir ya había venido A entregarnos una letra de molde Pero la... Entonces La Palmer es más rápida Sí, mucho más Claro Es más rápida No se para No Sobre todo en principio Sí Pero además ¿Qué tiene la rapidez que ver con el uso? Pero además Manelic Era una... Era algo personal Era algo que te identificó Estoy hablando en lo general En lo práctico En lo útil Era arcaica Era vieja de temporada Y hasta la fecha pasa que La letra cursiva se puede... Es muy común confundir la N con la U La I con la E La gente la hace distinta y no cierra bien Entonces unos no entienden Tarda la... Muchos incluso que sabemos es que no la enseñaron Con las de algunas personas nos tardamos en entender Porque se hace poco clara en cambio la de molde Pues es muy fácil de entender Había una R así como una mesita Así es la R Y luego había la otra R Que era la R que conocemos Cada quien tenía su estilo No se podía Sobre todo porque habían perdido el estilo que tenían Mi abuela O los gen... Hace dos o tres generaciones Tenían una letra palmero cursiva Preciosa Que cualquiera podía entender Porque parecía que la hacían con un molde Pero luego se deformó esa letra Se esmeraban entonces Claro En tener una letra bonita y personal Sí Pero luego se perdió ¿Y para qué queríamos una letra? No funciona para nada No sirve esa letra Para que el niño pueda aprender por imitación Hay que tomar sus referentes Y lo que está mencionando ahorita Manelí No es solo la máquina de escribir Que era un accesorio al que el niño de primaria No tenía acceso Pero está el periódico Están las revistas Están los pasquines Están los cuentos Y todo esto le ofrecía al niño Un estímulo visual muy importante Que tal vez no era asociado O identificable con la letra manuscrita Entonces a partir de eso El niño ve Coca-Cola y no sabe leer eso Pero identifica el símbolo igual que Sabritas Y no hay el principio de la lectoescritura Pero está asociando el símbolo con el signo y el significado Entonces si para el niño de la primaria Iba a ser un choque Posiblemente la letra manuscrita Con todo su entorno Que estaba ya cambiando Y en una dinámica muy fuerte Creo que fue una muy buena decisión A lo mejor la generación en transición La que tuvo que cambiar O adaptarse como maestra Por ejemplo lo que menciona Adela Fue difícil A lo mejor para el alumno De la generación de Sol María Fue todavía más difícil Pero se inclina más por la letra de molde Yo la conozco como letra de molde Sin embargo para muchos Resultó en una mezcla Una fusión asquerosa Yo no me entiendo mi letra Lo mismo hago de una anteriota Cuando estoy escribiendo Sobre todo cuando estoy tratando De tomar lo que la gente está hablando Incluyo a las dos Pero creo que finalmente Habría que asentar Que el niño pueda estimularse A partir de su entorno Para identificarse Y de ahí llevarlo de lo general Al individual Que es un tanográfico Creo que fue muy bueno Actualmente los peritos Estudios de los peritos Y además fíjate Que en la mayoría de las firmas Incluyendo jóvenes recién egresados A las escuelas Que lleven toda la formación En la letra de molde La firma es con manuscrita No es con letra de molde Héctor Eduardo Bonilla De Miguel Hidalgo Tiene 84 años Soy profesor Trabajé desde 1949 Y quiero colaborar Con algunos cambios Que he notado Primero Se quitaron Los nombres de las materias Y se agruparon Por áreas Esto ocurrió De 1970 A 1976 Perdón Por Echeverría Segundo La letra manuscrita Se cambió por la script Tercero La gramática tradicional Se cambió Por gramática estructural Esto De 1988 A 1994 Cuarto En matemáticas Se introdujo La teoría de los conjuntos Esto En 1971 Tengo más datos Pero con esto Es suficiente Debido al tiempo Que sé que se respeta Al aire Y uno debe ser breve Yo trabajé 54 años Como maestro En escuela primaria Y ascendí después A inspector de zona Por último Un saludo A la maestra Adelita De parte de su amigo Que le ayudó Con su Volkswagen Color azul Buen día Ojalá que un día Me dieran la oportunidad De mencionar al aire Varios puntos Que he visto En la educación Cambiar A la fecha Mucho gusto En recordarlo Porque No me acuerdo También está Déjame con mi letra Manuscrita Y mi letra De molde ¿Por qué? Porque son mis esquemas Son mis referentes Son mis referentes Y en un momento Al decir manuscrita No es porque La de molde La haga con el Pío con la lengua No, simplemente Porque es cursiva Y en esa medida La identifico Con la lengua Son mis referentes Son mis referentes Son mis referentes Gracias.